El sector privado adelanta las condiciones y requerimientos del Ministerio de Salud para efectuar la vacunación masiva, que aspiran a iniciarla a mediados de este mes. Probablemente haremos unos prototipos con algunos que ya están listos para ver justamente y afinar los detalles, pero la fecha oficial será a mediados de mes, como lo ha dicho el Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que hacemos es juntarnos y apoyar para que el plan de vacunación sea en cien días los nueve millones de personas. Como sector productivo, como sector empresarial e industrial, a poder activar en los centros médicos autorizados que tenemos en nuestras empresas, estos puntos de vacunación para que coordinadamente con el Ministerio de Salud podamos así atender la vacunación. Recuerdan que la vacunación no es solo para las grandes empresas que pueden reunir mil personas. La idea es que a través de conglomerados se pueda unir todo tipo de empresa para vacunar a su personal, las familias y los miembros de la comunidad. Todas las empresas puedan llegar a poder vacunar a sus empleados, a través también de asociarse, incluso pueden ser proveedores o todos los stakeholders de empresas grandes, conversar con aquellos para que se junten. Tenemos al servicio de la información de todo este plan de Unidos por Ecuador y nuestra página web unidosporecuador.com.es. Las empresas han comenzado ya a comunicarse con sus representantes gremiales. Así lo confirma Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Industrias del Ecuador. Que quieren colaborar, que quieren participar, prestar su contingente y obviamente requisitos mínimos que se deben cumplir. Por ejemplo, las empresas deben tener un centro médico que esté debidamente equipado, autorizado. Va a haber una inspección por parte del Ministerio de Salud Pública. De igual manera hay que colaborar con médicos, con enfermeras que puedan prestar el servicio de vacunación, con los insumos médicos, los equipos que se requieren para la vacunación. El sector privado también propuso un fideicomiso que con el apoyo de la ciudadanía ha conseguido insumos y sigue abierto. Nosotros formamos este fideicomiso con el Comité Empresarial, dentro del cual tiene tres objetivos. El primer objetivo es apoyar para la compra de vacuna, el segundo es para apoyar la compra de insumos para la vacunación, y el tercero para reactivos de detección de COVID. Pueden hacer donaciones, existen dos cuentas. Todos tenemos que apoyar de una manera transparente. Estas alianzas público-privadas son muy importantes para fortalecer los valores de transparencia, de apoyo. Y ponen énfasis en que solo la vacunación no es suficiente, y los ciudadanos no debemos olvidar las medidas de bioseguridad. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.